Usted se acompleja porque tiene canas y a usted quien le dijo que las canas eran vejez Conocí a un peladito sardinito con un cosito, un ramillete aquí de canas que se veía todo lindo Le decíamos cono chupado porque se le veía aquí como si estuviera trasquilado Las canas no son vejez, las canas que son para mí sabiduría, experiencia Mientras más canosa más sabrosa, mientras más canosa más buenota Pero las canas, usted no se sienta mal Si se las quiere tinturar, hágala y si se las quiere matizar también Si se las quiere dejar ahí, también, cuídelas con sus tratamientos porque son un poquito gruesas Yo tengo canas y hay veces las quiero, otras veces las odio Hay días que me las arranco, otros días que les pongo cremita Y así, es que las mujeres somos así, de estados y de momentos Me voy a organizar un poquito este que espero porque ayer empecé una receta para el niño Unas alas y se lo llevaron a trabajar y quedaron las alas crudas en la nevera ¡Gracias! ¡Gracias!